Así es la red ferroviaria en Europa, red que permite abaratar costos de transporte. Si se hace una comparación, una sola locomotora reemplazaría unos 30 camiones, lo que generaría un evidente ahorro económico, sin contar con que este mismo tren podría llevar una cantidad de pasajeros mayor a la de 8 vehículos. Pero, ¿por qué no hay ferrocarriles en Colombia? Según el investigador Gustavo Pérez, el fracaso respondió a las crisis institucionales, administrativas y financieras que, sumadas a la corrupción, llevaron a desaparecer este sistema. El ingeniero Luis Guillermo Gómez, es gerente de la seccional Antioquia de Ferrocarriles Nacionales, aseguró que el precio que paga Colombia por abandonar sus rieles representa un retraso industrial de casi 50 años. Y es que el ferrocarril benefició ampliamente al sector cafetero al impulsar la exportación del grano. Antioquia se posicionó en el mercado internacional de cuero de res y caucho. Cementos Nare pudo exportar cemento de calidad. Las destileras antioqueñas eran importadoras de algodón y maquinaria traída del exterior por el ferrocarril. La compañía recibió piezas de sus vehículos que llegaban a Santa Marta, desde Francia, y los autos se ensamblaban en Envigado, y desde allí se cargaban vagones con los Renault 4, que surtían el mercado automotor en Colombia. Ahora, la propuesta de revivir los trenes en el país por parte del presidente Petro suena de lo más descabellado para el uribismo. Juan Camilo Restrepo, político y economista uribista, dijo en su cuenta de Twitter, más disparatada, aunque la declaración de Duzan Calderón, que no fue poca cosa, es la propuesta de que Colombia construya un tren entre Buenaventura y Barranquilla, sin carga, sin estudios técnicos, de costo descomunal, a través de miles de kilómetros de selvas y pantanos. Acusación que el mismo Gustavo Petro le respondió. Juan Camilo, el gobierno no es ingenuo. Pensar un tren complementario al Canal de Panamá no es una ingenuidad. El gobierno ya ha recepcionado varias solicitudes que se tramitarán de acuerdo a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que implica antes que nada los estudios y luego la concertación social. Si es por el método legal de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, estudios, financiación y riesgo de las líneas férreas complementarias al Canal de Panamá, como en toda concesión, van de cuenta del posible concesionario. Y señor Juan Camilo, por cierto, toda obra se construye en medio de selvas y pantanos, o las vías 4G de Duque, sobre qué terrenos las construyeron. Hoy se anuncia por parte de los fondos de pensión una inversión en proyectos de infraestructura en nuestro país de 4.5 billones de pesos nuevos de inversión para que nuestro país aumente la cobertura vial y la conectividad de nuestra nación.